Viene de allá abajo del otro lado del charco Cancha de tierra, sudor, esfuerzo y trabajo Madre de humildez, de poco descanso Ya estamos aquí Estamos muy bonitos A mí se me dice que le gusta el baño Creo que no salió en mi otro video Qué raro, no? Tiene el olor La casa tiene el olor de como era antes Sí? Yo no huelo nada No, ese olor es la casa de tu mamá No el baño, obviamente Tiene un olor, yo no me doy cuenta Me siento que he estado 5 años atrás Ah mira, mi papá La viola Primera vez Los abuelos Los abuelos Los abuelos ¿Toni? 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 Mi tía que está ahí con Sofía También cargándole Y mi tía nos está desagustando ¿Cuántos cuyas ha traído? Seis cuyas Seis Wow, gracias Está Nati, ¿Quieres salir? ¿Quieres salir o no? ¿Quieres salir o no? Ya ha salido ya Está Natalia Y de vuelta, ha salido rápido Y Oliver también Conociendo mi casa Está explicando que he venido aquí Que he vivido aquí Ah, ya va salir Es Nati, mi prima Juega vole y ella ¿No? Sí Está mejorada Vamos a jugar ahorita ¿Toni? Está jugando vole Le gusta una foto por ahí creo Juega vole y ella ¿Más o menos cuántas horas de viaje? Ay, Dios mío Solo por ti Tenemos una travesía ¿Cuántas horas más? 12 horas de viaje Es como el avión pues 12 horas Yo iba a ir No sé si mi tía que iba a ir Allá a visitarnos Pero no sabía A ver, eso fue cuando Sofía No tenía su pierna rota Ahora volar con ella Y las terapias también Tenemos tres veces a la semana terapia Y eso también nos limita, ¿no? Porque si vamos mínimo una semana pues Mínimo No dos días y regresamos 12 horas Bueno tía, gracias Gracias por venir 12 horas Vamos a grabarle aquí A mi insagro con mi papá Hablando inglés de risa Más o menos Más o menos Al máximo 10 10 Lo mínimo Es que 10 grados es lo más o menos ¿Para le vas a hablar en inglés o no? No he no lees 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 Qué buena. Alex está de traductor. Están quedas en turno de todo. Él quería venir a Perú solo para conocer mi casa, amigo. Solo para eso, dicho. No importa si vamos a buenos restaurantes o Miraflores. No, él quería conocer mi casa. Pero claro, por espacio y más cerca para el más seguro, ¿no? Ah, sí, miren, eso mi tía hizo. Sí lo dije hace años. Mi tía Luz lo hizo. Luz, Maydad. Hemos traído de chacas. Han traído de chacas, cuisito. Está, muy frito. Qué rico, me encanta. Mire, mi tía ha cocinado y ha hizo caldo de gallina. Tiene que ir a la terra a trabajar conmigo. Gallina de chacas. Chicos, gallina de chacas Ancash, miren. ¿Quién cocina una olla grande? Hay que tener habilidad para eso, tío. Muy bien, muy bien. No es fácil, chicos. No es fácil cocinar cantidades grandes. Miren, aquí tenemos, yo calculo, unos buenos 6 litros. Más o menos. Y sigue mi tía friando ahí el cuy. No, es hen. Caldo de gallina. Estoy disfrutando de esta sopita, miren. Solo poquito porque ya me ha acabado un cuy entero. Mientras conversamos con mi tía, dialogando del día a día. Y después, tenemos que ir a la casa de mi otra tía. Donde están haciendo una parrillada, más o menos, entonces estoy guardando espacio. Pero aquí, miren, Ale está disfrutando. Mi suero también. Delicioso. Alex no le gusta el maní y a mi suero tampoco. No hemos hecho el picante porque mi tío tenía plan de echarle ají panca, cebolla, bueno, tipo chacas, no ancas. Pero, vamos a probar aquí. A ver, ¿qué tal? Mi suero, primera vez, Alex, sí, ha comido antes. Ha comido uno entero, creo, ¿no? Sí, ya comió. Es como un chiquillo. ¿Qué tal? Oh, él pensó que la sopa era el cuy. No, pero yo tenía un año en el día. Eso es bueno. Sí, sí, está rico con el cuy. ¿Cuándo come el cuy? Yo pensé que mi papá no comió cuy. No sé, pero está bien. Muy bien. ¿Y le gusta? Le gusta. Está bien. Miren, chicos, Insegro, disfrutando el cuy ya de dos. ¿Qué piensas, Toni, sobre el guinea pig? ¿Te gusta? No, es muy bien. ¿Es un sabor normal? Es un sabor normal. Es un sabor normal. Es muy parecido al pollo. O conejo, dice. ¿Has probado un conejo antes? Sí. Sí. Ah, sí he comido conejo, dice. A ver, Alex. A ver, Alex. Tú dices comido. ¿Es un papá marido? No, papá canchán. Canchán, canchán. A ver, pero todos de chacas. ¿Todo es de chacas? ¿Todo es de mis países? Es orgánico. Ah, es verdad. Estos animales son orgánicos. No tienen pesticidas o cosas. Es rico. Es rico el cuy. Sí, sí. Solo alfalfa. Ah, solo alfalfa. Y aparte me lo ha gustado. Muchas gracias, chef. Gracias. Encantado. Bienvenido a mi país. Que no sea como la suya, pero... No sé de tu país. Pero, congratulations. Estos vinitos les hemos traído. Son de mis suscriptores que me han regalado. Marca Golden y Inti Palca. Este sí creo que no es de alguien, pero este sí era de una suscriptora. Miren. De Cañete. Ahora, chicos, algunas palabras. Mi papá quiere hablar. Vamos a brindar. Querida familia. Bueno, yo me siento halagado. Sorprendido. Porque conozco a Mr. Anthony, ¿no? Y sobre todo muy contento, ¿no? A ver con toda la familia. Y también a Alex. Y qué bueno que la familia se ha extendido, ¿no? Tenemos dos nietos maravillosos. Oliver es muy talentoso para la música y para las matemáticas. Y también le sigue sus pasitos, Sofía. Bienvenidos al Perú. Espero que lo estén pasando bonito, agradablemente. Aunque el tiempo cuando uno está de viaje, así el tiempo pasa rápido, volando. Uno no quisiera irse, ¿no? Pero pasa, pues, entonces... Espero que sigan disfrutando esto, dicen, en Lima, Perú. ¿No? Y siempre van a encontrar un apoyo acá en la familia nuestra, en el Perú. Cuando quieran. Los brazos abiertos, los colores abiertos. Y espero que este momento de calor y alegría, felicidad, perdure toda la vida. Mis sentimientos como ustedes, mis cariños, infinitamente. Gracias, por favor. Gracias. Gracias. Buenas palabras. Ahora hay que traducir. Ah, traduce, traduce. No, no. Voy a traducir, es bueno. Ah, ok. Pero parte de mi papá y yo solo queremos decir muchas gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos porque nunca, nunca pensé que mi papá iba a venir desde tan lejos para estar aquí. Y parlaste conmigo. Claro. Que no solo nosotros, pero también mi esposa, nuestros niños, que todos estamos aquí como familia. Sí. Nos sentimos muy, muy felices y muy afortunados por eso. Entonces. Sí. Muchas gracias. Especialmente al Cui, que le gustó, le gustó bastante. Gracias a Sonia que trajo. Gracias a mi tía Sonia que horas, horas ha cocinado. Y a Nati también y a Magna, a todos, a todos. Gracias. Salud. Fui feliz 28. Tengo el orgullo de ser peruano. Quiere vino o bebe. Salud, papá. Salud. Feliz 28. Y si no me me apaga en los videos es porque trabaja todos los días. Y tiene horarios horribles, amigos. De verdad. He hecho una excepción de dos, tres horas. Salud. Sofía también quiere brindar. Sofía, toma. Yo también. Yo estoy muy feliz. She's happy. She's very happy that you came from. Muy feliz. She came here. Yerno. Mi hija. Mi hija. Debes. Muy feliz. She's very happy to see all the family. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Salud. 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 No lloren, chicas. No lloren. Sofía ha dicho saludos. Salud. 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 Bueno chicos, estamos en la casa de mi tía Luz, también nos ha invitado. Aquí suN mi primo Renzo, ya la han visto. Cocinando a mí. Re�대z, claro. Así te de mi atención en mí. Mi suegro aquí con nuevamente. ¿Sí? Miren. Uh lá la. Huele rico. Mi tía tiene como digo bastante gatitos. Este el Michi. Aquí no tienen árbol de... De guanábana. Ah sí. De guanábana. Ah sí. siguen teniendo y miren la pelusa pelu te acuerdas de pelu pelu es tan linda su color se ha vuelto más crema ahora no era blanquita está envejeciendo la pelu mire eso es la chihuahua ese es su nombre no es chihuahua pero es su nombre chihuahua ya no me reconoce la chihuahua chihuahua éramos mejores amigas chihuahua ya está viejita que la tendrá ya más de 12 años y morgana morgana está atrás es de mi tía de mi tía está oliendo la oliver a es que estado con black estaba con otro perro morga está linda yo pienso que mordía la morgana la morgana morga que linda la morga morga la vez morga 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 hay es a mir 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 sofia ya se va loca se va locaria le gustan los animales qué lindos pero mi suegro ahí con el perrito nunca ha tenido perros mi suegro miren todos con chompa y sofía con polo le saca de sacar su chompa estamos en proceso ahorita chicos de hacer pisco sabor stefani la alumna uno he salido bien su chicha viena lista para ir a terra para trabajar alex ahí de traductor con mi tía falta de la hermana llama falta otra hermana llama que está en está en ancas no sé si va a venir no creo porque está un poquito más de la pierna pero bueno estamos aquí reunidos con el emir que linda ya salió a ver miren hemos complementado piscos aprovecho aprovecho no puede nati no puede poquito chido un poquito mi especialidad pisco sour se prepara con pisco que branda las palabras para el 28 de julio para mí es un momento bastante importante entender gracias y bueno disfrutar acá en familia es lo más en lo más esencial lo más importante y a seguir pues no gracias salud 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 feliz 28 feliz 28 tío se escapa dios escapa saludos familia y suscriptores espero que lo hayan pasado bonito también momento del almuerzo parrillita y terminamos de comer todos cuy de todo hemos comido sopa toni también conmigo en la parrilla solo está chocando porque está lleno y solo come poquito alex también y mi tío todos muchas gracias por los alimentos y feliz 28 nuevamente está bailando oliver eso eso es baila es que alex le ha enseñado así pues si tiene ritmo tiene ritmo tiene ritmo sí se ha sido de vida oh que angelito separado separado murió ¿te has olvidado ah? Cumbia, suena la cumbia A ver los pasos prohibidos esta bien el camisero te esta ganando tu papá te esta ganando, Tony esta ganando si tienes que poner la música diferente mira, mira, mira le han puesto su gorro sigue, sigue que buena ay Dios que buena ay no bueno es la vida y soy un perdido pero tengo un corazón venga, venga porque eres chismosita chismosa 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 Natalia Natalia ella sabe zapatear ahora viene directamente de Ancash chaca, chaca chaca, chaca, fiesta de costumbristas que están conversando mis agracoyama Natalia enséñanos clases, maestras querida de verdad pobrecita es que mi prima tuvo accidente en su rodilla porque fue a volei pero igual la sigue zapateando ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está tenemos que ir a la fiesta de chacas 15 de agosto ahí está mi tía con un vaso de cerveza y se roía con el perrito relajando se bailó bastante ¿eh? no creo que estoy grabando todo solo grabo un poquito clips pero ya se armó la fiesta ya ¿dónde está Stephanie? ¿a qué baile? ahí está eh eh ah bien Alex se acuerda tenemos que llevarla a la fiesta del 15 de agosto en chacas ya cuando el niño esté más grande vamos a ir hop vamos y no no importante que no 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 alex sacando los pasaprobidos a mi tía mi sobra está que agradece a mi familia que ha sido bonito conocerlos cara a cara conocer a mi familia igualmente sí sí esperamos que vuelvan nuevamente algún día al Perú ah sí sí venga venga van a venir a visitarnos se quedan en su casa casa grande tienes que hacer algo así tienes que hacer algo así dice que va a hacer la desfiesta bueno chicos ya nos vamos ya mi sobra está cansado es muy diferente aquí dice es muy diferente no importa no está comprando no importa no está comprando no importa no está comprando y tocamos música así de música de los beatles desfiriéndose también Dios cuídese mucho cuidado cuidado hasta luego cuidado a Natalia que es inglés rensa nos vemos chicos nos viendo ahora sí a la casa chau